Música Amigas y amigos de Noticarnal, ¿cómo están? Estamos aquí con el Dr. Santiago Nieto en la presentación del libro del Carnal Marcelo en el Palacio de Minería. Estimado doctor, qué gusto conocerte y estar aquí contigo. ¿Qué opinas de esta presentación de este libro? Bueno, yo creo que es muy importante que Marcelo Ebrard se convierta en el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en los próximos meses. Es muy importante que recordemos quién es, es lo que nos dice este libro, 40 años de experiencia en el espacio público. También que vemos hacia su pasado cómo han resuelto los grandes temas de este libro del país. Al presente, cómo hizo un servicio exterior feminista, solamente cinco países en el mundo lo tienen y Marcelo Ebrard fue el impulsor de esto. No fue Rosario Green, no fue Claudia Ruiz Macías, no fue ninguna de las mujeres cancilleras. Fue Marcelo Ebrard que logró conseguir esto, las vacunas y sobre todo el futuro. ¿Qué tipo de país queremos? Queremos un país que tenga mejores tasas de crecimiento, que pueda ensanchar la clase media y creo que es importante Marcelo Ebrard precisamente por eso. Es la persona que puede darle continuidad al proyecto del presidente López Obrador con los cambios necesarios para mejorar. Muchas gracias estimado doctor, agradecemos mucho tus comentarios y desde luego recordarle a las personas que adquieran pronto el libro que ya está a la venta en todas las librerías. Gracias doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.